¡Cripto el super perro en... ¡El escrito de Cripto! Hace muchos años, en un lugar muy lejano, existía un sol rojo. Varios planetas viajaban alrededor de él, pero el más grande era Criptón, y ahí es donde yo nací. Y ese soy yo, Cripto. Entonces solo era un cachorro, y esa es mi pelota. Y ese es mi amo. Él hizo estos dibujos con ayuda de su mamá. Él quiso que los conservara porque sabía que yo estaría en órbita un día para probar un cohete. Y no quería que yo me sintiera solo. Así que su padre, quien construyó la nave, colocó estos dibujos. Y ese soy yo, el de verdad. Cripto, el cachorro espacial. Oigan, ustedes también estarían nerviosos si este fuera su primer viaje lejos de casa. Pero aunque no estuviera moviendo la cola durante el despegue, cuando finalmente llegué al espacio, comencé a volar. ¡Suscríbete y activa hasta las clínicas! ¡Suscríbete y activa el video! Hasta podía lanzarme yo mismo la pelota.